Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 18 al 19 y 24 al 29. Cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo, ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi casa para que me hayas favorecido tanto hasta el presente? Y no contento con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ciertamente, Señor, no es así como proceden los hombres. Tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa la promesa que le has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre. Y todos dirán, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Pues tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien le ha hecho esta revelación a tu siervo. Yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. Sí, Señor, tú eres Dios y tu palabra es verdadera. Tú has hecho una promesa a tu siervo David. Dígnate pues ahora bendecir la casa de tu siervo para que permanezca para siempre ante ti. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho y con tu bendición la casa de tu siervo será bendita para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vamos a retomar estas palabras del segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Vamos a pedirle a Dios que bendiga cada hogar, que bendiga sus casas, la mía también. Dígnate, Señor, bendecir la casa de tus siervos para que permanezcan para siempre ante ti. Porque tú, Señor Dios, lo has dicho y con tu bendición la casa de tus siervos, diga mi casa será bendita para siempre. Amén. Gracias, Señor. Quédate en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias para siempre. Amén.